Hola a todos y bienvenidos a Vuelta en el canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft para hablar 1.7.2 con mods O acá hay la encepción número 37 Este, no sé por qué siempre hay en las intros, como que me cuesta... Uy, ¿y este? Si me cuesta un poquito de trabajo, eh, este... Decir bien, este, la introducción y tal Me gusta su sombrero A ver, voy a interactuar charla Escucho a otros decir lo mismo Interactuar chiste Bueno, es que le caigo bien, Dios Interactuar saludo de mano, aprietas mucho Ah, interactuar chiste Eso no tiene sentido, ¿en serio? Interactuar chiste Un chiste de doble sentido Ah, ese sí le gustó, ¿verdad, cochino? ¿Por qué irías a algo así? Interactuar charla Ok, 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 ya me dijo muchas cosas malas dos veces, así que... Muere ¿Y qué? Me quedo con el sombrero de Leprechaun Sí, sé cómo se dice Leprechaun, ¿sabes? Es solo porque me acuerdo de... Esa es la serie de Apocalipsis Minecraft Donde decían Leprechaun Este, de hecho me gusta mucho esa película El Duende O sea, Leprechaun Leprechaun Ehm... ¿Y dónde está? Creo que es esto No A ver, a ver, a ver O sea, a ver, a ver, a ver Que no Me estás diciendo que lo maté para nada ¿En serio? Ok, 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 aquí está Y de todas maneras no se ve bien, ¿verdad? Bueno, de hecho no se ve tan mal A ver, podría usarlo durante el episodio y tal Bien, ahora Lo que quiero enseñar hoy Es esto del búnker Por cierto, por cierto, por cierto Antes de continuar La última vez que fui a ver a los patitos Me encontré a dos Este... Por cierto, esto lo tengo en Pacífico Muy mal Difícil Este, sí, la última vez que fui A ver a los patitos Me encontré a dos Este... Dos aldeanas Y tal Solo que no he venido por ellas Porque creo que ya murieron No, no, aquí están, aquí están ¿Será atrás? No, no, no Sígueme ¿Y dónde está la otra? Bueno, pues parece que la otra sí se murió Ah, no, no, aquí está, aquí está Sígueme No, no, aquí está De todas maneras se me voy Bueno, nada de transportar A mi lado Espero que no hayamos en el camino Cuidado al pasar, cuidado al pasar, cuidado al pasar Son tontas Es que es tonta esa pobre Me lo puede traer para acá Rápido, 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 rápido Ok, ok Pues bajo No, Dios La de arriba va a morir Ya la estoy yendo Si no es que ya la mato Bajo Creo que la mataron Pobre Ok, ok, ok A ver, y aquí tendríamos a esta tipa Dejar de seguir Espera aquí, espera aquí Espera aquí Ok Voy a bajar esto un poquito el volumen Bueno, lo bajo manualmente Y tal A ver, es que No me quiero quedar con la duda De aquí quizás la otra Si murió o no murió Creo que no está Acá hay un enemigo que va a morir De dos golpes Bueno, de hecho son cuatro Por acá tampoco está Ahí están todos esos golems Que en vez de estar defendiendo Salen todos a un mismo sitio Son tontos Por acá más enemigos Por acá Ok, pues se murió Como decía La rubia se me murió Este, y me acabaron de tirar No sé por qué Pero bueno, la rubia se me murió Ok Aquí debajo no voy a usar los shaders Porque es que La iluminación Ah, pues es que no lo muestro La iluminación molestó un poco Con esto de los De los muebles Que tal y como dije Ayer en el realizado del mes Digo en el Este Resuelo del mes y tal Este Pues estaba poniendo aquí Muebles y tal O sea Este, hornos Estos ¿Cómo se llaman? Cocinas Y tal Y extractores Y después Cabinetes de cocina Y tal Y luego Esto donde Hay agua Eso para lavar Los Los platos Y Este tipo de mesas Y tal ¿Cuál es lo que quería enseñar? Ahora para aquí Sí Ok Por aquí Empecé a hacer Este Dormitorios Sí, dormitorios Aquí hay cuatro Y de aquel lado También hay cuatro camas Y tal Y pues aquí hay Cabinetes que Realmente son de cocina Hay otros Cabinetes que son Este Para el muro y tal Solo que no se ven tan bien Como los cabinetes de cocina Y tal Bueno pues no importa Yo los puse aquí Así que alguien llega aquí Duerme Y se despierta Y viene por su ropa Aquí O por lo que sea Que haya guardado Y tal Yo podría poner Un gabinete De muro aquí Que son más delgados Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Para las cosas personales De cada uno Yo voy a traer A la aldeana Para acá Sígueme Me gusta esta granjera Dice Muy bien Te sigo O sea No la tengo que pedir mucho Dejarse seguir Marcar casa Ok Entonces Ya tengo A un Uno de estos Un habitante Aunque todavía no termino El bunker Por cierto Lo dije en el En el revisado De En el resumen Del mes y tal Este Antes pensaba Hacer este bunker Así de pequeño y tal Solo que después Me di cuenta Que de esa manera No iba a ser Pues O sea no iba a ser factible Porque realmente Estaba pensando Poner por ejemplo Aquí un baño Y después aquí Una cocina Y después aquí Un lugar donde guardes Cosas Y tal Y pues era así Como que Muy pequeño Para todo lo que Tengo planeado hacer Entonces Esto se quita Me arrepiento Con el H Entonces Ahora Lo que Esto también se quita Con el H Este Estoy haciendo Es Expandiendolo A los lados Aquí también Lo voy a expandir A ver A ver A ver Aquí Sí, sí Tengo que mostrar esto Aquí empecé a hacer baños Esta idea La verdad Me gustó mucho Vale Si acaba de sumar Alguien al cuarto Sí Esta idea Me gustó mucho Porque Es así como Tú llegas Este Entras al baño Aquí hay una papelera Donde puedes guardar Todas las cosas Que no ocupas Por ejemplo Voy a guardar Eso Que la verdad No me gustó Ahí está Oh, qué genial Y Por aquí después Vienes y te lavas las manos Y tal Para hacer esto Este grafito Es muy sencillo No sé si tengo aquí No A ver Es que creo que no Estaba enseñando El crafteo De cada cosa Prácticamente lo que Más vas a ocupar Va a ser Cuarzo Y tal Ok, ok, ok Es este Este cuarzo Puede ser cualquier tipo De cuarzo Cuarzo para pilares Cuarzo cincelado Cuarzo runico Y tal Después aquí Lingote de hierro Y dos botones Y debajo Y debajo le tienes Que poner agua Un poquito Un poquito Esto Esto Bueno O sea Debajo yo puse aquí agua Pero una vez que A ver Mejor lo muestro No se debe hablar tanto Ok, por ejemplo Pongo aquí agua ¿No? Entonces pongo aquí Esto Y después Le doy Y se llena automáticamente El agua que hay debajo Y después aquí Lo cubro Y tal Y ahora me quedé Sin cubeta del agua El cincuenta de agua Que siempre tengo Así que Eso hace un problema Este Y tal Ok Y aquí hay retretes En cada parte De hecho yo se ha pensado También poner Este puertas Eso lo acabo de poner Antes de iniciar El episodio justo Porque es que No se Como que estaba pensando Que poner puertas No estaba bien Porque en un moncler Usualmente no hay puertas Por si se derrumba A algún lugar y tal Y no puedes acceder A otro lugar Pero después dije Bueno pues No hay que sean Antihigiénicos Aquí hay un baño Hay que ponerle puertas Y si se lo pongo Puertas al baño Lo voy a poner Puertas a todo Ok Ahora entro Eso la verdad Está muy genial Animación esta Que entras Además Si presiono esa tecla Eso Eso Está genial Y al mismo tiempo Da un poquito de asquito Y salgo Y tal Y después de abajo No hay una animación Para bajar Pero bueno Y después esto se va por aquí Ok Y esto Este es el gabinete De muro Que dije Lo podría poner allá Y tal Y pues prácticamente Hay tres Hay cuatro Hay cuatro lavabos Y hay cuatro Este Arretretes Y tal Ok Y ahora abro aquí Por aquí También hay más Tal y como ya he dicho Más camas Y otros gabinetes De cocina Y tal Para los Futuros habitantes De el búnker Lo voy a ver aquí Y aquí Estoy pensando Hacer varias cosas Solo que todavía No lo he Este Todavía no lo he concretado Podría poner un baño Tal Como allá Para que sea Asimétrico Y la cocina Ponerla en la pared De aquel lado O podría poner aquí Una cocina Si, si, si Ah, por cierto Este Estas cosas Este Tiene un crafteo Muy sencillo Estas A ver, a ver, a ver Es por la piedra Piedra labradita Y estaba pensando Hacerlo de este modo Pero después dije No, no, no Es que Es que mola Quizás un poco Si, si acabas De empezar la serie Pero Pero igual Se ve feo además Imagínate El contraste El bloque de hierro Y después Esto tan feo Entonces dije Bueno, pues mejor Voy a estar haciendo Estos Que la verdad También tiene Un rasteo sencillo Solo ocupo ¿Cómo se llama esta cosa? De esta Cian Arcienda endurecida Cian Y más bloques de cuarzo Y tal Bloques de cuarzo Tengo Y arcienda endurecida No tenía Así que lo que tuve que hacer Fue Sacrificar un poco De diamante Solo para conseguir una Y después de esto Vengo A una estación Que ya había mostrado Una vez pasada Aquí Pensé que no había puesto Otro La vez pasada Enseñé Esto Es esta No Esta la puse Solo por simetría Es esta También por simetría Es esta Es así Ok Aquí por ejemplo Traigo No sé Imagínense Que solo tengo Un botón Entonces vengo aquí Compró muchos Esto funciona Con Minecraft vainilla Y con uno Que otro mod Que está En las configuraciones Aunque realmente Por ejemplo Si tu quieres comprar De estos Es que no me acuerdo Como se dice De estos Conuter y tal Solo Abres el archivo .cfg De Minecraft O sea De este mismo mod Que se llama Universal Coins Y lo añades O sea Pones lo que quieres Comprar Y el item Y tal Y ya después Con eso Lo puedes comprar Como decía Aquí está Esta chica Este Es que me acaban De interrumpir A ver Muy bien Tengo que hacer Otras cosas Si me permites Chiste Se ríe A ver A ver A ver Miren Van a ver No 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 quiero dormir No quiero dormir No quiero dormir Y me quedo atorado Ah No hay tajana Creo que le voy a pegar Si Si A ver Dios Es que no le quiero pegar A ver Y hacia arriba No 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 Todo es culpa de Hanna Es que no sé Por qué se vino En principio Hasta aquí Sígueme Muevete 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 A ver Ahorita vuelvo Ok Traté de salir Muchas veces De aquí Y desafortunadamente Como no pude Al final la tuve que meter Es que la tipa es tonta ¿Por qué se mete aquí? Además O sea No puedo Bajar a ninguna Una parte Sin estarle pegando Así que Ni modo Ni modo Ni modo Es más Voy a hacer Subir A ver si encuentro A otro granjero O otra granjera Traerme la casa Dale bloquecito Dale bloquecito Ok 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 Ya tenía un inquilino Y lo maté No aparece aquí dentro Usualmente aparecen por aquí Pues parece que ya no aparecen por aquí Allá no hay nada No hay nada Ánimo Lo que quise hacer Mientras estaba ahí Era transportarme A El wey Puente de casa Y no me dejan Debe ser porque no se permitió Hacer comandos Aquí en este Mapa Y tal No hay nadie más Ayuda No Voy a echar un vistazo Por acá Que que hay fail Porque quería mostrar Que si le pegaba De todas maneras Después le daba Diamantes Al final Se iba a quedar conmigo Tal y como siempre pasa Pero No puede ser Ok 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 Si por aquí No 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 hay nada Nada de nada Ah pues ni modo Voy a seguir por acá Ok Pero aquí no creo Aquí no creo que aparezca nada Bien este Que más quería mostrar Ah por cierto Y aquí hay otra puerta Que todavía no enseño Que va a ser así Un tipo Una tipo salida Pues aquí todavía no le pongo Esto No tengo más lo que es Si 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 Yo sé que tengo En este Cofre Uy Que si no tuviera Este Ok Esto Cierro esto por aquí Abre esto por acá Y tal Ok ahora Aquí parece como Que ya se ha acabado El camino Y tal Solo Presiono esto Y se abre una puerta Secreta Eso la verdad Mola mucho Hace mucho que no Hace mucho que no En Wakai Acabo de ver Un Silver Esqueleto Hace mucho que no veo Que me quiero quedar Con sus espadas Ok Si A ver A ver A ver A ver Necesito tirar algo Vamos a montar esto Listo Ya tengo Dos Tres Espadas Ok 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 Si Entonces Esto va a ser Prácticamente Porque Intento Poner Algo No 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 Siempre Me caigo Aquí Y este De abajo No Va Si Ya después Ah Y si Ya después Esto lo pondría Este Lo Recubriría Obsidianita Creo Que Dejo de estar Grabando No Tengo Ni idea A ver Es que A veces Como que Deja de estar Grabando Solo El programa Ok Abro Aquí Si Si Ah Tengo pensado Por allá Poner Así Una Un Mecanismo De resto Así En espiral Para que Tú lo presiones Si se abra Puedas ver Hacia afuera Y tal Ok Voy a Ver Cuanta 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 Experiencia Tengo Guardada En El Cofre A ver A ver No sé Por qué No No Ok Ok Si Cuanta Experiencia Tengo Guardada En el Cofre De Este Que Está Justo Donde Tengo La Mensaje Encantamientos Y tal Porque Me gustaría Encantar Dos Espadas De Plata Pues Aquí Adentro Hay Dos Ay Esa Chica Me Gusta Ava Nunca Escucho Hacer 79 Experiencia Seguramente No me Veía A Ser Que Solo Puedo Poner En Rambulia En Serio Yo Pensé Que Le Podría Poner Otro Encantamiento Y Exactamente Cuanto Daño Hace A Ver Pongo Sobre Aquí A A Esto Si Debería Poner Los Chiquisers De Vuelta A Ver A Ver Tu Tienes Veinte De Vida ¿Verdad? ¿En Serio Solo Dos? Pues Me van a Estafado No 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 A ver A ver A ver A ver Sígueme Sígueme Rápido 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 A ver Hago Esto Porque Sé Que Si Se Quedan Fuera Mucho Tiempo Van A morir Tengo Que Apurar Voy A Caer Aquí Rápido Que Venga Para Acá Que Venga Para Acá Venga Para Acá Venga Rápido 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 ¿Cuál Es el punto De que Me siguen Si no Se van A Transportar Ahí Está Ava Ya Está Aquí Ahí Está Ya Están Los Dos Ven Aquí Espera Aquí Carcasa A ver Sígueme Espera Aquí Carcasa Como Que No Sígueme Espera Marcarcasa Como Que No Es Válido Dios Este Tipo Otra Vez Se Quedó Ahí Aquí Marcarcasa Como Que No Es Válido Dios A ver Sígueme Quizás No Quiere Estar Con Este Tipo No Tu Espera Aquí Marcarcasa Ok No 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 Espérate Aquí Marcarcasa Ok Ya Ya Tengo Otra vez Dos Inquirinos Aunque Perdí Uno Pero Bueno No Importa Este Estas Espadas Quería Usarlas Aquí O sea Una De un Lado Y Otra De otro Ah Bueno Ni siquiera Las puedo Poner Aquí Bien Pues Prácticamente Esto Sería Todo Este Cuánto Estoy Guardando 25 Minutos Si Esto Sería Todo Pero Que Les haya gustado Que Me Dejen Comentar Recomendaciones Y Tal Que Yo Como Siempre Les Digo Los Leo Voy Voy Poner Algo Hacia Acá Y Ok Para Acá Va A Haber Algo Importante Y Para Acá Este Si Voy A Hacer Eso En Espiral Que Ahorita Quizás No Explique Mucho O sea Algo Que Se Abra Esto Para Acá Esto Para Acá Esto Para Acá Y Esto Para Acá Ahorita No Me Entienden Pero Ya Lo Va Estar Genial Si Esto Sería Todo Y Nos Vemos En Siguiente Game Revisado Noticias Hasta Próxima Adiós